Seguimos jugando, ¿saben a qué vamos a jugar ahora? Me encanta este juego, me divierte mucho verlos. Vamos a jugar al limbo, que arranque el equipo verde. Asa, ¿sabés cómo es este juego, no? Vamos, sí, claro. Le vas ganando a tu vieja. La plata que ganes es para vos, no se comparte, ¿eh? No, es para mí porque tengo que pagar lo que ella gasta con mi tarjeta. Ah, claro. Ah, ¿tiene una extensión tuya? Claro. Y ahora no me enteré que se compró ese, ¿cómo se llama? Enterito. Mono. Mono. ¿Me acabo de enterar recién? Divino. Pero le queda divino. Bueno, le queda divino. Le queda divino, tu madre, Asa. Está bien, es para el día de la madre. Asa, ponete, ponete. Te desfile. Ponete, ponete, dale. Ahí está. Después desfilamos. ¿Estás listo? Entonces, ¿sabés cómo es el juego? Sí. Primera vuelta, entonces, para Asa. Dale, primera vuelta. Otra. Y tiempo. Ahí. Caminás a tu izquierda. Dale, derecha, derecha, con confianza. Hay un montón de espacio. Dale, no pasa nada. Vení hacia mi abra. Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Frena. Un paso a la derecha. Muy bien indicado. Arriba, espacito tenés el globo. Un poquito más atrás, un poquito más atrás. Ahí. Para que vuelve, para que vuelve, para que vuelve. Dejame volver al azar. Ahí está viniendo. Ahí. Adelante. Ahí, agarra, la flota. Frena. Todo para la derecha. Derecha, derecha, derecha. A la derecha. Izquierda, 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 izquierda. La otra derecha. Izquierda, 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 izquierda. Frena. Arriba, atrás, ahí. Mirá cómo la agarró. Frena. Dale. A la derecha. Frena. Un poquito a la izquierda, el giro. No, un giro hacia la izquierda, pero hacia la izquierda. Ahí, quiero la verdad. Ahí va. 20 segundos. Hacia la derecha, un paso. Ahora un paso a la derecha, hacia el costado. Eso. Adelante. Caminá, caminá, caminá. 14. Frena. Ahí va. 13, 12. Limbo, 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 dale. ¿Sabés que? Sí, sí. ¿Sabés que sí? ¡Uno, no! ¡Bien! ¡Ese es el mismo de Billy Ball! ¡Ese es el mismo de Billy Ball! ¡Yo sabía que se parecía a alguien y no sabía quién era! ¡Ese es el mismo de Billy Ball! ¡Ese es el mismo de Billy Ball! ¡Ese es el mismo de Billy Ball! ¡Ah, lo sabía todo! ¡Bolería, bulería! ¡Están dentro del alma mía! ¡Ese es el mismo de Billy Ball! ¡Y qué tal! ¡Vamos! ¡Cómo extrañábamos a Billy Ball en Canal 9! ¡Vamos! ¡Muy bien! 1.500 pesos suma el equipo de ASA y el equipo de Vigila de la Chica del Fuego. ¡Dios mío! ¡Veníte, Turco! Me gusta la remera. Me gusta la remera. Después vamos a hablar de las fechas que se conmemoran el día de hoy. ¡Dale! Tenemos tiempo. ¡Vamos! ¿Sabés cómo es el juego? Te faltó el visor. A ver, acercále. Sí, para eso llega. Acá, se dice. ¡Ay, muy bien! ¡Pero qué caballero! No le pongan mucha música que Jezabel se me distrae y no va a ser el juego. Por favor, vamos. Mirá, es que ella baila, ella. Te digo que te queda re lindo ese mono que te compraste. Gracias. Te lo compraste e hiciste bien. Le gastaste la tarjeta a tu hijo e hiciste bien. Claro que sí. Sí. Después desfilamos. Después desfilamos. Vamos. Primera vuelta para Jezabel. Segunda vuelta. ¿Vuelta? Y... ¡Tiempo! Vení. Para acá. Derecha, derecha, diagonal. Ahí. Dale, dale más. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Bien, bien. Pará. Vení para mi lado. Para mi lado. La voz. Dale más, 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 más. Más, más. Ahí nomás. Un paso adelante. No, para adelante, mi amor. Ahí, ahí. Al atrás. Ahí lo tenés. Para que vuelve. Tranquilita, tranquilita. Dale que vuelves, Jezabel. Para que vuelve. Para. Corta la bocha. Dale, Jezabel. Ahí está. Dale, Jezabel. Pará, 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 pará. Ahí. Pará. No, tranquilo, Turco. Caminá derecho así. Caminá derecho. Dale, dale. Derecho. Derecho. Dale más, más fuerte. Dale más fuerte. Pasito, pasito. 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 Adelante, para adelante, para adelante. Más, más, más. Más, más, más. Más, más, más. A la derecha. Girito a la derecha. Ahí, ahí nomás. Un paso. 20 segundos. Dale. Ahí está. Pará. Ahí está. Pará. Vení a la derecha. Vení, 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 vení. Pará. Dale, Turco. A la izquierda. Ahí. 10 segundos, Turco. Más, la derecha. 10 segundos, entonces, Isabel. Ahí, dale, dale, dale. 7. 6. No, me pudo. Buenísimo. A la derecha. No, no puedo creerlo. 2. 2. 2. 1. 2. Pará, pará, pará. ¿Qué le pasó? No. ¿Qué te pasó, Turco? ¿Qué te pasó? ¿Sabes qué? Te explico. Dormiste bien. ¿Tú también tomaste esa pastillita que tomás a veces que te quedás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Turco? ¿La guiaste como el traste? Te digo la verdad. ¿Qué? Me dio cosas. Salgo corriendo, Lina. No, porque yo... Pero pará, le decís... Pero le decís pará. Le decís pará y listo. Es culpa mía. Es culpa tuya. Sí, pará. Le decís la plata a él. Le dice, seguí mi voz y la voz se escucha en todos lados. Pará, pará. Y no pudo hacerlo. Bueno, así como ellos se anotaron en el casting, veníte también a jugar con nosotros. Si sabés hacer algo, venís y lo haces. Si no, podés venir a jugar y a juntar platita porque está buenísimo. Te podés llevar, qué sé yo, bastante plata. Hoy el pozo acumulado está en 110 mil pesos, pero durante toda la tarde podés jugar y llevarte una platita que bien, viene, viene en esta época.